Vamos ahora con lo que corresponde a la postulación. Para poder postular se te va a pedir requisitos como habíamos leído anteriormente, ¿no? Miren, ve este ejemplo de la UGEL Espinar, ¿qué nos dice? Primero, la primera condición, porque cada UGEL va a tener su propia metodología de trabajo. Esta no es única a nivel nacional. Algunos dirán, yo no estamos para colorcitos aquí, simplemente folder manila, señor. O algunos dirán, no, no, nada de folder, aquí nada de papeles, señor. O aquí simplemente usted va a traer en virtual. Entonces, para eso tienes que hacer seguimiento a la convocatoria de la UGEL. Vamos a hacer con este ejemplo de la forma como se va a armar un expediente. Para poder realizar y poder participar y poder postular. Vamos. Listo. En base a esto vamos a ir viendo de qué manera postular. ¿Qué es lo que nosotros debemos presentar? Inicialmente, debemos de presentar un FUD. Este es el FUD, es una solicitud. Y puede haber de diferentes FUD. Cuando tú vas a una unidad de gestión educativa local, el FUD lo puedes descargar de la misma UGEL. El ejemplo, en blanco, para que pueda rellenar. Si no me equivoco, este FUD que lo habíamos sacado, pertenece a la UGEL de Huánuco. Si no me equivoco. A ver, ahorita la voy a chequear. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde el Word? Ahí, aquí está. Si no me equivoco, es uno de la UGEL de Huánuco. Don Taita. De aquí, ve. Mire. Este es el de Huánuco. Entonces, el gobierno regional de Huánuco, la Dirección Regional de Educación de Huánuco, nos da un ejemplo de un FUD. Para poder tramitar. Tú lo puedes imprimir. Lo podemos imprimir. ¿Listo? Y lo tienes que rellenar. Ahorita vamos a hacer el ejemplo de cómo vamos a rellenar este formulario único de trámite para poder postular. Lo primero es el FUD. Lo primero es el FUD o solicitud. Yo no tengo FUD. Puedes hacer una solicitud. Pero el FUD lo que te da ya es un formato simple para rellenar rápidamente y poner lo que nosotros creemos. Listo. Está. Hay de diferentes formas, diferentes colores, de diferentes instituciones. Todas son oficiales para que tú lo puedas utilizar. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿qué hizo la Dirección de Huánuco? Le ha puesto el FUD y le ha adjuntado los anexos que pedían acá, en esta convocatoria. Ve. Debes adjuntar los anexos tal, 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 tal. Listo. Ya está. Entonces, el anexo 8. El anexo 9. El anexo 10. El anexo 11. El anexo 12. El anexo 19. Que también lo podemos ir explicando más adelante. Listo. Hasta ahí es lo que estamos empezando primero a armar nuestro expediente de postulación. Primero les estamos dando a conocer que lo esencial es el FUD. ¿No? Primero el FUD. Ya. Después del FUD tenemos los anexos. Listo. Ahora vamos al ejemplo de llenado del FUD. Tengo acá. Este es otro FUD. También en general. Cuando terminemos el video yo voy a subir. Bueno. De repente haré otra grabación más para que podamos ir ordenándonos. Y tú vas a poder descargar todos estos documentos a través de un drive. Y también lo vas a subir. Pero también lo puedes encontrar por internet. Como has visto que yo lo he podido encontrar. Listo. Este es un FUD. Este es otro ejemplo de FUD. Y yo lo tengo rellenado ya. Miren. Resumen de sus pedidos. Empezamos con el FUD. Dice. Solicito participación en el proceso de contrata 2024. Etapa prueba nacional. ¿Qué nivel soy yo? Inicial. Dice. ¿A quién está dirigido? A la directora de la UGEL número uno. Dice. Mi apellido paterno. Estoy poniendo Medina Vela Magali Jesús. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Razón jurídica. ¿Cuándo se rellena la razón jurídica? Cuando es de una entidad. Supongamos que yo requiero información. Congresista de la República. O bueno. Tal vez desde el Congreso. ¿No? Como cargo. O tal vez. Soy una empresa. ¿No? De radiodifusión. Entonces. Empresa. Radiodifusora. En este caso. Los surraquitos. Listo. Ahí se pone. Razón social. Pero nosotros como persona natural. Que en su mayoría postulamos. Reinamos apellidos. Y nombres. El DNI. Obviamente tu DNI. Puedes poner también tu RUC. Centro educativo. Donde estuviste laburando. O laboras. Listo. El tipo de vía. Te dice si es Girón. Calle. Pasaje. Tal. Está como Girón. Nombre de la vía. Un poquito más grande. A ver. Nombre de la vía. Ahí está. Las Loras. Número de inmueble. El número. 1, 2, 3. Este. Urbanización. Pueblo joven. Unidad vecinal. Ya lo vas marcando. El que corresponde. Nombre de la zona. Las Loras de Kennedy. Referencia cerca del parque central. Departamento Lima. Provincia Lima. Distrito Miraflores. Listo. Y su teléfono. 949-00-666. Ya está. Como es de la señora Magali. Que estamos tomando como ejemplo. Y autoriza o notifique al correo. Esto siempre es importante. Siempre pon un correo. Para que te puedan notificar. Un correo válido. Urraquita. Y vamos con el pedido. Que cumpliendo con los requisitos establecidos en el decreto supremo 20-2023. Que es la norma que regula este proceso de contrato docente. Para participar en el proceso de contrato docente. Recurro a su despacho para que me permita participar en etapa por prueba nacional. En el nivel de educación inicial. Por tanto, reoceder me pidió por ser justo. Y aquí una parte importante. ¿Qué documentos se adjunta? ¿Qué documentos vamos a poner? Entonces, por ejemplo, la mayoría. No les digo todo. La mayoría va a adjuntar, por ejemplo, su copia de DNI. La copia del título. Y los anexos que habíamos visto anteriormente. Copia de las resoluciones y boletas. En este caso, para el caso de acreditar la experiencia. Certificados de capacitación. Resoluciones directoriales de méritos. Tú podrías tener otros estudios también, ¿no? Por ejemplo, grado de maestría. Lo puedes poner. De maestría. O si no, diplomado. En fin, lo que estés adjuntando de manera general, nada más. Y de ahí ponemos la fecha. Yo le he puesto Lima, 30 de enero del 2023. Ya lo rellene así. Lo voy a imprimir y obviamente lo voy a firmar. Listo. Uno entregó. Uno voy a entregar esto con todo el expediente que estoy mencionando acá. ¿Está bien? Con todo lo que estoy mencionando. No solamente es el FUT. Sino que es presentar el FUT con tu expediente armado. Listo. Y ahora veamos con los anexos. Revisamos, ¿no? Estamos revisando primero lo que es el FUT en base a esta convocatoria de aquí. ¿Está bien? Primero es el FUT. Listo. Listo. Y ahora vamos con lo que viene a ser los anexos. ¿Ya? Para poder ir viendo ya esta parte de los anexos. Listo. Como puedes ver, los anexos que se nos ha solicitado. Esto lo he sacado del gobierno regional de Cusco. Es de la UGEL Espinar. Miren. Ellos han adecuado sus anexos para que todos los que se presenten, presenten de esta forma. Miren. Han adecuado su loguito. Le han puesto gobierno regional del Cusco. Todo eso. Porque acá, como puedes ver, en el caso de WANUCO, miren, está su formulario. Hay que rellenar casi lo mismo. Miren, ¿ve? Datos del postulante, nombre, DNI, teléfono, domicilio, todo. Y el fundamento del pedido que hemos puesto anteriormente. Documentos que se adjuntan, lugar y fecha y la firma. ¿Ve? Es lo mismo. Es lo mismo, pues, un FUT de otro tipo de modelo, nada más que está variando. Y acá también le han adjuntado sus anexos. ¿Ve? Listo. Entonces, nosotros estamos viendo ya la parte de la presentación. ¿Ya? Para recordarles en dónde estamos. Para la postulación, anexos y expediente. Vamos a volver aquí. ¿Ya? Ahora vamos a ver los anexos. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a rellenar los anexos? ¿Ya? Vamos a rellenar los anexos. Dice, anexo 8, declaración jurada para el procedimiento. Yo, pones tu nombre, tu DNI, la fecha de declaración. Nacimiento, domicilio actual en tal lugar, correo electrónico y teléfono tal. Listo. Declaro bajo juramento. Yo lo voy a ir rellenando. Lo voy a resaltar. Un poquito más al medio. Ya. Dice, declaro bajo juramento. Dice, estamos primero en el anexo 8, que es lo que me pide inicialmente. Dice, sí o no. Eso hay que marcar con una X. Yo lo voy a sombrear así. Sí, cumplo con los requisitos de formación y específicos para la modalidad, nivel, ciclo, área, curricular o campo de conocimiento a lo que postulo, los mismos que se acreditan ante el comité. Obviamente, tengo que poner que sí. ¿Está bien? Si le pones no, en una te van a descartar. Ya. ¿Tengo buena conducta? Sí. Le pones no, también te van a volar. ¿Pero qué pasa? Ese profe relajado va a decir. Dice, sí, gozo de buena salud física y mental que me permite ejercer la docencia. Claro que sí. Listo. ¿Tengo menos de 65 años? Sí. Soy pulpín. Listo, ya. ¿Sí he sido sancionado administrativamente en falta muy grave? Si pones sí. No, pues, es impedimento. Entonces, tienes que ponerle no, pues. No ha sido sancionado. ¿He sido sancionado administrativamente bajo cualquier marco normativo? ¿Sanción? No. No, 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 no. Yo no tengo sanciones. Dice, he sido sancionado administrativamente bajo cualquier marco normativo por suspensión. ¿Listo? 30 días. A ver, vamos a ver. Listo para este ladito, ya. Notamos 8. Ya. Dice, he sido sancionado administrativamente bajo cualquier marco normativo. Aquí, ¿no? ¿He sido sancionado administrativamente? Ya. No, también le ponemos acá. ¿He sido sancionado administrativamente bajo cualquier marco normativo con amonestación en los últimos seis meses? No, no, no he sido sancionado. Entonces, tú lo marcas con una X. Todo. Lo que corresponde. Lo que tienes. Por ejemplo. ¿Cuento únicamente con estudios de quinto de secundaria? Únicamente, dice. Porque en este caso, ¿por qué te pregunta eso de acá si cuentas únicamente con estudios de quinto de secundaria? Porque hay plazas en la normativa de contrato docente, hay plazas de educación inicial que se pueden adjudicar simplemente con estudios de quinto de secundaria para educación inicial en la selva. Sí se puede. Sí está. Normativamente está. Pero no, únicamente no, pues tú cuentas más. Bueno, no, no, no. ¿Estoy inhabilitado para ejercicio profesional? No, no, no estoy inhabilitado. ¿He sido condenado? No, no he sido condenado. ¿He sido condenado delito de terrorismo? No. Dice. No he sido condenado por cualquiera, dice, de los delitos previstos en la ley. A ver, vamos a revisar qué nos dice acá. Listo. Y esto más adquisito, ya. Listo. Dice. Ya. A ver. Ley 29.988 es la ley que establece medidas extraordinarias para personal docente administrativo, decisiones educativas, implicado en delitos de terrorismo, apología de terrorismo, delitos de la libertad sexual y delitos de tráfico de drogas. No, no he sido condenado por nada de esas cosas. Y también la ley 37.9.4. 37.9.4. Prestar servicio, no tener condena de terrorismo, apología de delitos de terrorismo y otros delitos. Ya, listo. También acá. No. Estoy comprendido en delitos detallados el artículo 2 de la ley 30.901. Ley 30.901. Dice ley que implementa su subregistro de condenas que establece inhabilitación definitiva para desempeñar actividad, profesión, actividad, oficio. Listo. También no. Dice. Tengo medida de separación. No, no tengo. Dice. Aquí. Hay que tener cuidado. Dice. No o sí. Cuento con una jornada laboral a tiempo completo en otra institución pública o privada que afecte la jornada laboral a la plaza que adjudica. Hay que tener mucho cuidado. Ahí, si es que tú ya estás trabajando, o sea, nombrado, contratado en alguna otra entidad, puede ser de noche, de día o así, ¿de acuerdo? A la jornada laboral tienes que poner sí o no. Si pones sí, bueno, tienes que acreditarlo también más adelante, ¿no? O pones no. La mayoría pone no. Y acá dice. La veracidad de la información y la documentación que adjunto es copia simple. En copia simple, allá. Ahí. La pregunta es, ¿no? Le dice. Debo fedatear. O sea, ¿qué quiere decir? Debo legalizar, fedatear, notarear mis documentos. Eso es criterio del UGEL. Pero con este punto acá que nos dice en esta declaración jurada. Esta es una declaración jurada. Si yo le pongo sí, la veracidad de la información y de la documentación que adjunto en copia simple. O sea, yo estoy acreditando que todo lo que estoy presentando en copia, mi título, mis certificados, todos los documentos son originales, son propios. No son bambas, no son certificados, falseados o falsificados, ¿no? También quiere decir que, pese a que esté en copia simple, yo estoy asumiendo la responsabilidad que sí son originales. Que sí cuento con esos documentos. Eso hay que tener cuidado. Ahí es donde dicen, no debería de ser fedatado. Fedeatado, pero yo pienso que debe ser todo copia simple. Pero a veces la UGEL te pide una y otra cosa. Y adicionalmente, solo para quien postula adicciones educativas en zona de frontera, dice, ¿soy peruano de nacimiento? Bueno, sí, ¿no? Si postulas a zona de frontera. Y si no, puedes marcarlo o dejarlo sin marcar. Listo. Dado en la ciudad, tal, 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 tal. Firma, firma, huella dactilar, índice derecho y DNI. Ya está. Ese es el más amplio. El resto es más sencillo. Ya está. Este es el ejemplo de llenada. Anexo 9. Sobre registro de deudores, reparaciones civiles. Igual tu nombre, DNI, domicilio. ¿Estoy inscrito en el registro? Si estás inscrito, sí. Entonces pondremos no, pues no tengo, ¿no? De delitos de grave, de deudores alimentarios. No, no estoy. Inhabilitación, suspensión. No, tampoco. Tengo condena de delitos de doce. No, no tengo. Listo. Ya está. Dado en la ciudad, tal, tal. En la ciudad de Leujel, que corresponde. Firma, huella. Listo. Ya estamos en el otro anexo. El anexo 10. De parentesco o nepotismo. Yo tal, tal, tal. Declaro bajo momento. ¿Tienes o no tienes parentesco? Hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad. Si no tienes, simplemente no. Y esto se deja en blanco. Pero si tienes, supongamos que el presidente del comité, o alguien del comité es tu familiar, un poco lejano, o tu tío. Entonces, ahí tienes que poner sí, ¿no? ¿Para qué? Para que los de Leujel puedan designar a otra persona en este proceso. Para que él pueda o abstenerse según el proceso que se esté realizando y designen a otra persona llevar el calificativo de tu expediente. Está bien. Cargo que ocupa el parentesco. La mayoría le pone no. No tiene en familia. Yo siempre le puse no. Listo. Igual. Tal. Esta ciudad y tu huella. Vamos. Declaración jurada. La doble percepción del Estado. Nexo 11. Yo tal, tal. Si tienes igual el mismo rellenado. Tengo conocimiento que ningún funcionario puede desempeñar más de un desempeño público con excepción por función docente. La ley ampara a los docentes que pueden trabajar en dos instituciones. Está bien. O con dos empleos remunerados. Entonces, sí. Esto sí. Sí tengo conocimiento que se puede como docente. Ahora, percibes una remuneración para ese momento que estás rellenando. Ya percibes una remuneración para el momento que estás rellenando del Estado con un contrato vigente o nombramiento vigente. No. Si no tienes. Terminó tu contrato docente anterior y ahorita está solamente recibiendo tus vacaciones. Bueno, no percibes. No. Pero si ya tienes, sí. Sí le pones. Y nombre de la institución, si le has puesto, sí. ¿Qué cargo ocupas? Ocupas, eres director o eres auxiliar. ¿Qué cargo? ¿No? Condición laboral, nombrado o contratado en esa entidad que estás laburando, el horario laboral y la dirección de la institución. Si le has puesto, sí. Hay que rellenar todo eso. Igual. Dice. Y acá también poner. Tengo incompatibilidad de distancia con el horario de trabajo de dicho vínculo. Si tienes o no tienes. Normalmente, si quieres trabajar otro contrato más, es no. ¿Para qué? Para que puedas tener, ¿no? No hay cruce de horario. Sí. En simple. En las labores que se va a hacer. Firma y huella. Este es en el caso que sí, ¿no? Si le pones no, simplemente le pones no, ya no rellenas nada y te vas directamente acá. Listo. Y el anexo 12 de elección de sistema de pensiones. Yo tal, 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 me llamo tal. Listo. Muy bien. Me encuentro afiliado al siguiente sistema pensionario. Uno. Uno. Si tú ya estás afiliado, obviamente, marcarás aquí, pues, ¿no? Ahí. Escogerás el de acá. Listo. Sistema nacional de pensiones. Ya está. Tal, firmas y fines y huella. Estamos. Si estás, si estás afiliado. Ya. Si estás en el privado, marcas aquí. Listo. En qué tipo de AFP el código del sistema privado de pensiones y la fecha de afiliación, ¿no? Escoges aquí uno de ellos. El que te corresponde. Ya está. Dado en la ciudad. Tal. Rellenas. Firma. DNI. Huella. Listo. Ya está. Ahora, no tengo. Yo soy nuevo. Nunca. No sé qué es eso. Sistema privado de pensiones. Tal, tal, tal. Listo. Yo te recomiendo. Te recomiendo, ¿no? Si todavía no has pensado en afiliarte para ese momento, que llega el momento, pues, tendrás que marcar sistema nacional de pensiones. Hasta que quieras afiliarte a una AFP. Si es lo que tú decides. Pero si te marcas el primero, vas a aparecer en la ONP. Sistema nacional de pensiones. ¿Está bien? Porque para el momento, ¿no? Si es que no lo sabes, si es que no lo tienes, ¿sabes? Si nunca te has afiliado. Y si ya te has afiliado, obviamente, ya pues. Van a pedirte una carta de tu afiliación. En qué sistema privado de pensiones estás afiliando. Ya, obviamente, ya vas a tener este punto. O a cuál quieres para que puedan contactar. Listo. Entonces, igual se firma. Listo. Hasta ahí, el anexo 12. Son los mínimos que tú debes presentar. Y alguien preguntará. Y dice, ¿y si los demás anexos los puedes? Lo puedes poner, pero créeme que eso es lo mínimo que te van a pedir. Tú puedes poner el 1, el 2, el 3, todos los anexos que quieres. Pero lo mínimo que te están pidiendo son estos anexos. Porque también lo dice la norma. Y también lo dice acá. Esta convocatoria es casi para todos. Por eso te dice 8, 9, 10, 11, 12. Listo. Firmado sin la impresión dactilar. ¿Ya está? Listo. Entonces, ya terminamos esta parte de aquí. De lo que viene a ser el armado de los anexos, nada más. Y el FUT. Eso es lo que hemos visto ahora. Está bien. Hemos visto los anexos y el FUT. Ya. En la prueba nacional puede haber empates. Puede haber empates. Entonces, como puedes ver, el FUT nos da el orden, la idea de qué es lo que vamos a presentar. En el FUT, ¿qué es lo que tú vas a presentar? Entre el FUT. Tu DNI. ¿Está bien? Copia del título. Copia. Simple. Hay que tener cuidado con las UGELs. A veces te piden una y otra cosa. Hay que revisar eso. Si tienes otros estudios. Yo le he puesto grado de maestría. Los anexos. Ya le hemos puesto los anexos. Está ahí. Y las resoluciones. ¿En qué caso? En que si ya no hay empate. Bueno, lo puedes o no lo puedes poner. Les conté que yo hubo un momento, dos, tres ocasiones que no presenté nada. Porque no empataba con nadie. Copia de certificados, capacitaciones y resoluciones directora de méritos. Felicitaciones. Aquí. Eso puede ser una forma. Tengo un bosquejo de orden. Para que más o menos te vas a poder guiar cómo vas a armar un expediente con separadores. Ahorita te voy a mostrar. Pero ahí está. Esa es la idea. Entonces. Vamos para el primer caso. Yo participo en prueba nacional. No empato con nadie y no quiero presentar mucho documento. Listo. ¿Qué debes presentar? Formulario único de trámite. El título. Sí o sí. Copia. Listo. Los anexos. Y eso es todo. Porque no empatas con nadie y se te tiene que adjudicar. Revisa lo que te pide tu gel. El folder, el color, bueno, en fin. Todo eso. ¿Está bien? Eso. Presentes. Ahora. Yo empato. O me quiero presentar en evaluación de expedientes. Ahora te explicamos. Para evaluación de expedientes igual. El foot. Va a cambiar la solicitud. Listo. El mismo foot. ¿Qué vas a presentar? Tu DNI. Copia de título. De estudios. De lo que tengas. De los que tengas. Tu estudio. Los anexos igual. Estos anexos que hemos visto. Se va a firmar. Ahí sí entra la copia de resoluciones. Boletas. Certificados de capacitación. Resoluciones de felicitación. O méritos. Y eso ahorita lo vamos a ver. ¿Está bien? ¿De qué forma lo vamos a armar? Para poder saber cómo vas a armar el expediente. En el caso que te toca. Lo vamos a tomar aquí. Listo. A ver. ¿Dónde tengo el anexo? Aquí está. Ejemplos foot. Ya. Este es un ejemplo de un expediente. Solamente es el expediente de forma somera. Nada más. Para que tú tengas una idea. ¿No? Mira. Este es mi expediente. Aparentemente yo le he impreso. Pongo el foot. Inicialmente. Listo. Puedo poner mi foot. Mi DNI. Ambas caras. Estamos ya en el expediente. El armado. Expediente. El título. Listo. Mi título. Está. Los anexos. Los anexos. Listo. Firmados. Llenados. Listo. Ya como dije. Si no empatas. Bueno. Hasta ahí. Queda. ¿No? Ahora. Si tú empatas. Si quieres desempatar. O te vas a presentar para la tercera etapa. ¿Qué es lo que más debes adjuntar? La formación académica profesional. Listo. Puede ser un. Otro título técnico. Otra especialidad. En fin. ¿No? Una maestría. Un doctorado. En fin. Eso lo vamos a revisar ahorita. La formación continua. Que son capacitaciones. Listo. Para casos de empate. O para la tercera etapa. La experiencia laboral. Resoluciones directorales de trabajo. Con sus boletas acreditadas. Listo. Y los méritos. Que son resoluciones de felicitación. ¿Por qué he dejado espacios acá? ¿Por qué tengo este documento así armadito? Porque yo tengo mi expediente hecho en digital. Entonces yo cada vez que me presento. Sí. Ya lo tenía avanzado en digital. Y acá nomás ya ponía el foot. Mi DNI estaba aquí. El título. Todo. Listo. Y de ahí. Los anexos. Todo. Escaneado. Todo listo. Listo para imprimir. La formación académica. Escaneados para imprimir. Nada más. Todo eso. Por eso es que lo tenía armado así. Tú puedes tener tu propia metodología. No hay problema. Es una guía. Nada más. Cada uno ve cómo se puede organizar de una mejor forma. Pero ten mucho cuidado. Porque a veces el orden. Te lo va a poner la ujel. A veces alguno dice. No. Yo quiero los anexos al final. La ujel dice. No. Los anexos primero. Que el título. Y entonces la ujel te va a dar un modelo a seguir. Porque como ves. Hasta el color te ha dado aquí la ujel espinar. ¿Ve? Te va a decir. Miren. Va a poner en ese orden. Primero va el foot. El DNI. El título. De ahí van los anexos. O te puede decir. Primero el foot. Los anexos. El título. Cada ujel va a darte. Pero normalmente es este orden que yo te estoy mostrando. En la mayoría de los casos. También tienes que estar atento al ujel. Listo. Ahora vamos. El armado del expediente. Ya. Para recordar. Para recordar. ¿Qué cosa hemos hecho? Para la postulación hemos revisado los anexos y el foot. Inicialmente. ¿No? Para prueba nacional. Ahora armamos el expediente en caso de empate. O yo esté participando en la tercera etapa. Porque este orden que te estoy mostrando aquí. Que son separadores. Así se llaman separadores. Estos separadores que tengo acá. Lo que hemos hecho es armarlo en base a este anexo 13. Que es la revisión de tu expediente. O sea. Cuando tú presentas el expediente al ujel. Cuando empatas. Con esto vas a desempatar. ¿Estamos? Listo. Vamos. Y está armado en esta parte. ¿Ve? Formación académica profesional. Formación continua. Experiencia laboral. Y mérito. Ya terminamos. Ya no te preocupes. Ya terminamos. Ya nos vamos. Ya eso prácticamente casi todo ya. Listo. El anexo 13. Criterios para la evaluación de expediente en educación básica. Hay criterios para evaluación en auxiliares. Hay criterios para evaluación en educación técnico productiva. Tienes que revisar de acuerdo al nivel que tú te estés presentando. ¿Ya? Pero en este caso estamos para educación básica. Listo. ¿Cómo se debe armar el expediente? Tal como hemos mostrado con estos separadores. Y va a seguir este orden. ¿No? Para que tú puedas colocar. Entonces. Nos estamos ubicando aquí. Aquí. A ver. Hemos puesto los anexos. La formación académica y profesional. Entonces. ¿Qué quiere decir que aquí debo poner lo siguiente? Lo que dice acá. Estudios de posgrado. Si tengo grado de doctor. Me van a dar 13 puntos por ello. Magíster. Maestro. 10 puntos. Diplomados. En este caso. En gestión pedagógica. En este caso mínimo 24. Equivale a 384 horas académicas. Puedes poner hasta 2. ¿Listo? Te van a dar 2 puntos. Por este caso. Dice. En este caso yo por ejemplo presentaba mis diplomados y para que me pueda acreditar porque aquí hay un asterisco. ¿Qué dice este asterisco? Dice. Los diplomados deberán contar con la firma y post firma de una autoridad universitaria. En este caso como yo lo había puesto. Lo adjunté al convenio y también estaba firmado por autoridades universitarias. Listo. Otro título profesional pedagógico o título de segunda especialidad en educación. No afina al nivel de ciclo de especialidad que postula. ¿Está bien? Ahí tú vas a presentar tu segunda especialidad. Te va a dar puntaje. Otro título universitario no pedagógico. Por ejemplo. Psicólogo. 4 puntos. Listo. ¿Está bien? Otro título. Otro título profesional técnico. Solamente un título le van a considerar. 3 puntos. Máximo puntaje aquí. 37 puntos. Si es que logras alcanzar todos ellos. Y si no tienes. Simplemente no pondrás nada ahí. Para formación continua. Capacitaciones. Realizado en los últimos 5 años. Hablamos de. Estamos 2024. Este año no cuenta. 2023. 2022. 2021. 2020. Y 2019. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros. Vale máximo 2 puntos. Por eso está de otro colorcito. En este caso. Con 4 capacitaciones. Tú podrías acreditar. ¿Por qué? Cada uno de ellos vale 0,5. Deben tener mínimo de 16 horas. Los certificados o constancias. ¿Está bien? 16. Y solamente valen los certificados. De las plataformas de EduTalentos. Perú Educa. Allá. Hay que ponerle aquí uno más. Sí. Fox. ¿Ya? Listo. Ahí está. Estamos armando el expediente. Recuerden bien. Hemos hecho formación académica profesional. Los títulos. Está aquí. Aquí ve. Y ahora estábamos revisando lo que viene a ser la capacitación continuas. Capacitaciones, constancias certificadas. Para colocar aquí. Listo. Vamos. Ahora sí. Estamos aquí ya. La duración mínima 16 horas. Ya todos hemos visto. ¿Está bien? Mínimo 4. Ya. Listo. La experiencia laboral durante los meses de marzo a diciembre. Esto es experiencia laboral. Terminamos con las capacitaciones y vamos con la experiencia. Listo. Igual aquí ve. Terminé los certificados y ahí está la experiencia laboral. Mi separador. Ahí es donde yo voy a tener que adjuntar lo que corresponde a las experiencias. Que son experiencias durante los meses de marzo a diciembre. En este caso no se va a considerar experiencia en instituciones privadas. Solamente la norma dice que se va a considerar en instituciones públicas. Corresponde 0.20 por zona urbana. 0.30 por zona de frontera. 0.30 por zona rural. Y 0.40 por zona brae. Máximo 22. También máximo 22. Quiere decir. Que son casi 10 meses de marzo a diciembre. Con 20 años. Con 10 años. Tendría 20 puntos. Con 11 años ya llegaría al puntaje máximo de 22. Si he trabajado solo en zona urbana. ¿No? ¿Está bien? 0.20 ¿No? Estamos sacando bien. Claro. Un año sería 2 puntos. 10 años 20 puntos. 11 años 22 puntos. Para este caso. Sin embargo para aquí no. Un año sería 4 puntos. Con 5 años tendrías 20 puntos. Cuando es en el brae. Todo va a variar de acuerdo a donde has estado laborando. Máximo 22 puntos en experiencia laboral. Listo. Y también experiencia como promotora educativa comunitaria. En el caso de prono y para educación inicial. 0.10 por cada mes acreditado. Solo para postular a nivel inicial. Máximo 4 puntos. En este caso son 40 meses. Que es el máximo. Que van a poder acreditar. Adicional a esta experiencia laboral. Que se acreditan con resoluciones de contrato. Se tienen que juntar las boletas. También todas las boletas. Porque si tú quieres que se te sume 0.20 por cada mes. Cada mes tiene una boleta. Y si no pones la boleta. Es un mes menos. 0.20 menos. Todas las boletas. Todas. Hablamos de marzo a diciembre. Y por último. A ver. Dónde estamos ya. Vamos a finalizar ya. Aquí. Méritos. Por eso tengo mi separador de méritos también. Listo. Méritos. Felicitación. Desempeño. Resolución ministerial. Vale 3 puntos. Por ladré. Dos puntos. Por el ujel. Un punto. Yo tengo. Creo todo así. O cinco puntos nomás. Ya. No importa. Cinco puntos nomás. Pero el hecho es que. También pones tus resoluciones. Antes no consideraba los del ladré y del ujel. Solamente era mi misterio. Pero ahora sí. Entonces. Así de esa forma armamos el expediente. Ya. Hasta ahí. Ya tendrías tu expediente de postulación. Armadito. Listito. Parece. Sé que algunos pueden decir. Guay. Qué cosa. Mucho. Qué cosa. Ya. ¿Por qué es tanto engorroso? Suena engorroso. Pero créeme que. Basta que haces uno. Vas a poder. Este. Adjuntar más adelante los demás documentos. Nomás cada vez que postules. Entonces. No lo veas que es engorroso. Fastidioso. No lo veas así. Míralo. Míralo de una forma. Este. Que es. Como profesionales. Como docentes que somos. Que vamos a ir armando. Ya. Mucha gente que tiene experiencia en postulación. Ya está acostumbrada a presentar sus expedientes. Documentos. Y ya tiene la experiencia necesaria para desarrollar este tipo de procesos. ¿Estamos? Entonces. Eso es lo que nosotros queríamos decirles el día de hoy.